Cosentino City Madrid, como no podía ser menos, este año también será sede oficial del Madrid Design Festival. Saldremos de Cosentino City Madrid también y estaremos en arco. Este año el estudio BOR ha diseñado el lunch bar para Cosentino y haremos una presentación aquí en Cosentino City Madrid en exclusiva donde hablaremos del concepto creativo de dicho espacio. Otro de los eventos destacados está protagonizado por el maestro Rafael de la Hoz. Nos dará su punto de vista del lujo desde el ámbito general y también desde el punto de vista de la arquitectura. Además contaremos con Rafa García que presentará algunas de sus últimas obras. Tendremos también a Estudio Pepe de la mano de Rundiseño y volveremos a salir fuera de nuestro showroom para ir a visitar el Museo del Traje y conocer una exposición de joyería que hemos hecho en colaboración con Cosentino. He tenido el lujo de hacer el diseño expositivo, la museografía de escultura tímida. Una exposición comisaría por Elena Roner y Concha Ranz tiene lugar en el Museo del Traje hasta el día 5 de mayo. Cosentino ha contribuido con la donación de 21 piezas de Silestone que hemos colocado sobre las peanas y que nos ha ayudado a acompañar de una manera elegante y silenciosa todas las piezas que conforman la exposición. Rundiseño y Cosentino City Madrid traemos a la ciudad a Estudio Pepe el día 21 a las 7 y media en el Cosentino City. Ariana Lelli, que ahora dipinto, nos hablarán de sus procesos creativos, de sus trabajos, de su porfolio, de cómo se inspiraban en toda la tradición italiana del diseño para generar nuevos conceptos de una actitud muy moderna y contemporánea. Vamos a presentar aquí en Cosentino una exposición que se llama La vida secreta de los bocados en la que vamos a jugar un poco con un maridaje de arte y gastronomía. Queremos hacer un juego con los invitados en el que cada bocado que coman estén como interpretando las obras y toda la exposición que vamos a presentar. Los esperamos aquí a partir del 28 de febrero. Como podéis ver, hemos preparado una agenda que no os podéis perder y que os esperamos a todos aquí.